En el marco de la adhesión del Sindicato de Trabajadores de la Alianza de Camineros de Yucatán a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados México, su líder nacional, Pedro Aces Barba, afirmó que se acabó la era de la esclavitud de los trabajadores y de la opresión de los dirigentes que por años se han dedicado a exprimir a sus afiliados. Todos aquellos empresarios que todos los días arriesgan sus capitales para poderle dar una fuente de trabajo a todos los trabajadores mexicanos tienen que ser respetados. Nunca más un sindicato charro que chique a un empresario porque no lo vamos a permitir. El también senador resaltó que a ocho años del inicio de operaciones de la TATEM, la organización ha tomado fuerza en el país con la suma de 1.177 sindicatos, 32 federaciones nacionales, federaciones regionales y 1.700 federaciones municipales, lo que representa casi el 75% de los municipios de México. Ante el secretario general de la Alianza de Camineros de Yucatán, Arturo Rodríguez Bersunza, el presidente de la Canaco Cevitur Mérida, Michel Salón Francis y funcionarios estatales y municipales, Aces Barba, resaltó los beneficios de la reforma laboral. Una reforma, una reforma que hoy nos da la libertad de ser, de caminar, de pensar, pero sobre todo la libertad de elegir. Hoy los sindicatos nos quitamos los grilletes de la esclavitud histórica que teníamos en México. Durante su discurso dio a conocer los beneficios de sumarse a esta organización, desde la capacitación, certificación y hasta la tarjeta Plan Familiar del Bienestar Catén. Podrán asistir a los mejores hospitales privados. Podrán tener el que fallezca en ley de vida un serpeño digno sin que se anden comprando los compañeros. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merli Gómez, Notivisión.